sí bueno la verdad que está claro que fue un partido bueno fue de los típicos partidos que durante años sin pensar alguno en el que no sale nada por lo intenta pero el día tonto digamos y si es cierto que no salió un partido no salió un partido bueno pero ya está ya hemos hablado hemos corregido errores estamos trabajando entonces ya está olvidado porque igual que cuando gana el siguiente ya piensa en el siguiente partido cuando pierde tienes que hacer lo mismo corregir lo más rápido posible y pensar en el siguiente partido que es importante porque lo pasado ya no hay que darle más vueltas porque no se puede hacer nada y solo podemos arreglar ganando el domingo en Argentina que es lo que estamos pensando ya no lo pensamos más en lo pasado el partido de domingo para ello es el partido de año bueno para ello es como si es verdad que es un derbi es un partido que va a ser muy complicado pero para nosotros es igual que todo el domingo porque todos los equipos nos salen como si fuese el partido del año